Y tres proyectos del ámbito social y ambiental fueron evaluados por la Corporación Autónoma Regional de Santander Cas y Ecopetrol. Las propuestas buscan vincular a las alcaldías y a las comunidades. Los proyectos serán de gran influencia para el Magdalena Medio e incluye la protección y recuperación hídrica de la Ciénega de San Silvestre para hacerla viable como lo era antes para la pesca. Para el caso de la Ciénega de San Silvestre lo que se espera es poder dar un gran avance con esa limpieza que se tiene o de ser posible y si los recursos así lo permiten finalizar esta etapa de limpieza y con ello pues salvar esa fuente hídrica y beneficiar tanto a los pescadores como a la zona y demás municipios que se benefician de ella. Los otros proyectos buscan pasar los filtros desde la parte técnica cuya agenda es muy exigente para poder empezar su ejecución en el mes de mayo. De igual manera en Barranca Bermeja estamos buscando recursos para apalancar otro proyecto que está la Corporación adelantando obras. Son obras que se vienen ya adelantadas, hemos hecho dos fases que es en el sector de Candileja sobre el río Sogamosa en el municipio de Barranca Bermeja hacer obras de protección en la orilla margen izquierda del río para evitar inundaciones que se han venido presentando en épocas anteriores. La meta es buscar la cofinanciación por parte de Ecopetrol, entidad que vio viable y de gran importancia los proyectos presentados por la CAS.